Muy buenas y bienvenidos de nuevo a Tecnodab, a un vídeo donde vamos a hablar de calidad de audio. Calidad de audio para tus contenidos audiovisuales, porque como tal, como un contenido audiovisual, es tan importante la parte de vídeo como la parte de audio. Para poder grabar el sonido de mis vídeos, yo he decidido optar por este micrófono de aquí, el Blue Yeti. Un micrófono que me permite dar un saltito de calidad, como te digo, en el audio de los vídeos. Y bien, este micrófono de aquí está también en su versión Nano, pero la diferencia principal es que el Blue Yeti cuenta con tres condensadores, mientras que el Nano cuenta con tan solo dos condensadores. Además, el Blue Yeti Nano cuenta con menos modos de grabación de audio que con los que cuenta el Blue Yeti. Y una de las cosas que me parecían muy atractivas de este Blue Yeti era su precio, y es que la famosa relación calidad-precio es muy, pero que muy buena. Actualmente tiene un precio en Amazon de tan solo 110€, algo que lo hace muy, pero que muy atractivo, ya que la relación calidad-precio es óptima, ya que tienes un micrófono de calidad bastante profesional a un precio bastante asequible, teniendo en cuenta que, bueno, pues 110€ para un micrófono es, como te digo, un precio bastante interesante. Otra de las cosas que me gusta muchísimo de este Blue Yeti es su aspecto físico por fuera. ¿Por qué es importante esto? Pues porque cuando hablamos de generar el contenido audiovisual, puede ser que en alguno de los vídeos se tenga que ver el micrófono. Por tanto, el que cuente con un aspecto lo más bonito posible, hace bastante más atractivo el micrófono, y por tanto también bastante más atractivo el contenido visual que tienes en tu vídeo. Y si hablamos de la estética, tienes que saber que el Blue Yeti lo puedes encontrar en varios colores. Yo he optado por el color negro, donde además viene el logotipo de la marca Blue en color plateado. Como te digo, existen en diversos colores, y bueno, podrás elegir el que quieras. En la descripción del vídeo te dejo el enlace a este producto, donde también vas a poder elegir los diversos colores que existen. También en la parte frontal no solo encontramos la marca o el logotipo de la marca, encontramos dos controles más. Primero un botón, un botón que es el botón de mutear. ¿Para qué sirve? Pues muy sencillo. Te va a servir para poder mutear el micrófono sin necesidad de parar la grabación. Algo bastante práctico, sobre todo si, por ejemplo, eres una persona que genera contenido en directo. Por tanto, vas a poder silenciar momentáneamente el micrófono, que sé yo, por ejemplo, para beber agua y que no se escuchen, y posteriormente volver a darle para volver a activarlo. Cuando el micrófono está grabando, tiene un LED en el propio botón que se queda iluminado en color rojo. Mientras que, por el contrario, cuando está muteado, va a realizar un parpadeo también en ese color rojo. Luego, en la parte inferior de la parte frontal, encontramos una ruletilla que nos va a permitir controlar el volumen del micrófono. Pero, ojo, no es el volumen del micrófono de entrada, sino de salida. Y voy a intentar explicarme. Cuando tú conectas en la parte inferior del micrófono los auriculares, porque tiene conector de jack para poder escuchar lo que estás grabando en directo con los auriculares, pues esa escucha, digamos, el volumen de esos auriculares que has conectado, lo vas a poder regular por esta ruletilla de volumen. Y también en la parte inferior de este micrófono, contamos con el conector de USB mini. Ya que este micrófono necesita, para alimentarse, estar conectado a tu dispositivo de grabación. Ya bien sea un portátil, una cámara o lo que sea. Ten presente que el cable que te viene con este micrófono es de USB mini a USB A, tipo A en su otro extremo. Además, con una longitud de 2 metros. Por tanto, es posible que según a qué lo quieras conectar, necesites o un adaptador o otro tipo de cable. Como por ejemplo lo que voy a adquirir yo, que es directamente un cable de USB tipo C a USB mini. De tal forma que me salte el paso del adaptador para poder conectarlo, por ejemplo, a mi MacBook Pro o al iPad Pro. Y también en la parte inferior tienes un hueco roscado que te va a permitir, digamos, acoplar este micrófono a un montón de accesorios. Como por ejemplo, un brazo telescópico que te permita tener el micrófono colgado sobre tu cabeza sin necesidad de que esté apoyado en la mesa. Y eso, bueno, pues te da muchísimo juego teniendo en cuenta cómo sea o cómo vayas a montar tu propio setup. El micrófono te viene con una base bastante pesada y sólida que se regula con estas dos ruletillas de aquí para apretarlo o aflojarlo y permitirte mover con mayor o menor facilidad el micrófono sobre su propia base. Y ahora toca hablar de la parte trasera. En la parte trasera, ¿qué es lo que encontramos? Pues encontramos dos ruletas. La primera, la de arriba, es la ruleta de la ganancia. Y ahí sí lo que vas a controlar es el volumen de grabación, de captación de sonido del micrófono. De tal forma que, por ejemplo, si bajas la ganancia al mínimo, vas a tener que estar bastante cerquita del micrófono para que capte bien el sonido. Sin embargo, si lo pones al máximo de ganancia, vas a captar sonidos que estén más lejos del rango o del área donde está el micrófono establecido. Y otra de las cosas que afectan a esa grabación de audio es la ruleta del modo, donde vamos a poder controlar los diversos modos. Y es que este micrófono, el Blue Yeti, cuenta con cuatro modos diferentes de grabación de audio. En primer lugar, tenemos el modo estéreo, un modo que va a grabar o va a captar los sonidos que tiene en los dos laterales y en la parte frontal del micrófono. Es bastante ideal este modo y bastante aconsejable para grabar, por ejemplo, instrumental musical que tengas enfrente o a los lados. Por ejemplo, si estás ofreciendo, pues qué sé yo, una canción en directo. Porque te vas a poder grabar a ti tu voz y a la vez vas a poder grabar el instrumental que puedas tener a izquierda o a derecha del micrófono. Después, el simbolito del círculo es el modo de omnidireccional. ¿Y qué es esto? Pues bastante fácil por la palabra. Graba el sonido que acontece en todo el alrededor del micrófono. Venga de la dirección que venga. El siguiente modo es el modo cardioide y este es el más utilizado. Su nombre proviene de que se parece a un corazón, cómo funcionan las ondas de sonido. Y es que te graba en la parte frontal, pero abriendo un poquito el rango de grabación o de captación de sonido, formando como si fuera una especie de corazón. Y este es el modo más utilizado, por ejemplo, para grabar en YouTube, para grabar un podcast unipersonal, para grabar, qué sé yo, stream en directo de videojuegos. En fin, un montón de funciones en las que quieres grabar tan solo la parte frontal del micro, dejando fuera de esa grabación de sonido la parte lateral o la parte trasera. Ya que así no se te van a colar dentro de la grabación sonidos involuntarios que no quieres que aparezcan. Y por último tenemos un modo que es el bidireccional y este es también bastante utilizado, por ejemplo, para realizar una entrevista, ya que vas a poder captar el sonido que acontece justo delante del micrófono y justo en la parte posterior del micrófono. De tal forma que dejas fuera los laterales. Como te digo, es bastante interesante, por ejemplo, si vas a tener una entrevista uno versus uno o un podcast de dos participantes donde uno está enfrente del otro y bueno, pues vas a poder grabar con una calidad de sonido bastante buena en la parte delantera y en la parte trasera del micrófono. Y ahora es el momento de probar este micrófono. Yo lo he puesto en modo cardioide enfocándolo hacia mí, obviamente por la parte frontal y con una ganancia aproximadamente de en torno al 15%. Como estás viendo, existe o espero que estés apreciando la diferencia con respecto al anterior sonido de la propia grabación. Así que, por tanto, a partir de ahora vas a poder ver en el canal todos los vídeos con una mayor calidad de sonido gracias a este pequeñín de aquí, el Blue Yeti. Y hasta aquí el vídeo donde te he querido contar todo lo que debes de saber si quieres comprar el Blue Yeti. Un micrófono bastante, pero que bastante interesante para dar un saltito de calidad en el sonido de tu contenido. Y bueno, si ha sido así, no olvides que es muy importante que le des ahí un buen like, que comentes absolutamente lo que quieras en el vídeo, que te leo y te respondo. Y por supuesto, que te suscribas dándole a la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos que voy a ir subiendo. Así que tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!